Gente, os recuerdo que la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código sin sangre que de esta forma chicos estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón ya sabéis chicos, usar el código sin sangre Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite en el que os traigo como novedad en el que vamos a hablar como novedad sobre lo que se viene próximamente a Fortnite porque seguramente muchos de vosotros no lo sabréis pero el 24 de julio es el cumpleaños número 2 de Fortnite y seguramente chicos vamos a tener este día lo que son desafíos que nos traerán pequeños regalos extra o grandes regalos, quien sabe pero gente justamente hace un año hicieron como obsequios para aquellos que por ejemplo tenemos comprado el sabor al mundo nos regalaban dos skins, dos skins legendarias skins nada del otro mundo pero eran dos skins legendarias tenemos esta chica, líder del equipo rosa y también tenemos a este chico, pinturas de guerra esto nos lo regalaban para aquella gente que teníamos comprado básicamente el sabor al mundo igual este año hacen algo parecido, regalan algo por tener sabor al mundo no se sabe, mañana o cuando tengamos el pase, cuando metan el nuevo parche lo sabremos lo tendréis también por el canal y también nos metieron unos desafíos en los que podemos obtener como recompensa este graffiti, este emoticono y a cumplir todos los desafíos nos regalaban esta tarta seguramente gente tengamos desafíos increíbles que regalarán mejores cosas que esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque Fortnite durante este año ha evolucionado un montón sobre todo en el tema de hacer diferentes tipos de desafíos sobre eventos y tal ha mejorado un montón, da muchísimas recompensas actualmente gratis y es seguramente lo que veremos la siguiente cumpleaños también gente, como habéis notado, como hemos visto se han terminado todos los desafíos semanales así que también vendrán lo más probable como llevan haciendo estas dos últimas temporadas desafíos de tiempo extra del pase de batalla que seguramente tengamos diferentes estilos para las skins que ya tenemos hoy en día no sé, imagino que meterán estilos para la skin penúltima para esta skin, la de Demi y alguna que otra más pueden que metan también alguna skin para este o otro quién sabe gente, esperar y ver que meten dentro del juego esta es la información que os quería traer hoy porque yo creo que es interesante saber que en una semanita podemos tener unos eventos del juego increíbles porque es que se junta de todo durante estos 15 días vamos a tener el evento de esta temporada número 9 vamos a tener el evento ya sábado vamos a tener los desafíos de tiempo extra, lo más seguro y los desafíos de cumpleaños así que gente, preparad vuestro hype que se viene algo increíble a Fortnite nos vemos chicos recordad, si os ha gustado este vídeo reventad ese botón de like si tenéis vosotros otro vino o que pensáis sobre esto que os he acabado de comentar dejad vuestro comentario en la descripción bueno, en la descripción, abajo en el hueco de los comentarios y gente, ya sabéis usad siempre en la tienda de objetos de Fortnite el código sin sangre que os agradece muchísimo vuestro apoyo así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo adiós